¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con Castlely Clashers y vamos a continuar la serie con el Caballero Rosa. Estoy medio ronco ahorita, pero ahorita probablemente cuando siga hablando se me quita o empeora, no sé. Así que pues, ya pasamos el capítulo, me va a pasar el Caballero Rosa, dirán, ¿por qué soy nivel 15? Ah, es por, me la pasé entrenando, así no avanzó la historia, solo me puse a entrenar en el mismo lugar y también tengo mucho dinero, así que me compro pócimas, sándwiches, bueno no, sándwiches aún no, pero se espera. Y pues también he estado consiguiendo personajes, como conseguí a este, a este, a muchos personajes he conseguido el día de ayer. Entonces pues, empezamos el capítulo amigos, a ver cómo nos va. Ahora tengo un buen de ganas de seguir haciendo esta serie, porque la verdad no, es un juego que se me hizo maravilloso. Por cierto amigos, eh, me puse un, me puse esta jirafa, la jirafa esta, lo que hace es aumentar mi, mis probabilidades. Subo de nivel más rápido, si tengo la mascota, y tengo esta espada que me aumenta muchas cosas. Y yo, cuando sea nivel 20, quiero agarrar el arma de jefe, pero, pero si ustedes quieren, pues, si ustedes apenas están empezando el juego, y quieren ver qué, qué podrían usar desde el principio, yo les recomendaría esto, si quieren fuerza. Esto si quieren, pues, yo usé estas dos. Ah no, yo usé esta, y esta, porque está a velocidad. Pero, ahorita yo estoy usando esta arma, que es esta arma en la que te ayuda. Es en, en magia, uno de fuerza, uno de magia, y uno de velocidad. Es muy, está muy chica esta arma, la, la voy a usar con todos los personajes probablemente. A menos que llegue al arma de jefe, el del último jefe. De ahí pues ya va a cambiar, ¿no? Esta arma. Entonces, a nivel 20, la voy a agarrar. 5 niveles más, y ya la puedo ir agarrando. Así que, amigos, pues, vamos a continuar en la historia. Que ya tengo muchas, uff, tengo muchas, esperanzas de terminar esta serie. Porque, como nunca terminamos nuestras series anteriores, pues, como que, pues, ya parece que miento. Pero, es puro, amigos, que en esta no miento. Ahora ya son muy fuertes, ahorita ya son muy fuertes. Probablemente no me han ganado. Se me olvidó, son mis estadísticas, es cierto. Bueno, ahorita las mirarán. Yo se lo puedo terminar enseñando de todas formas. Así que, pues. Ah, invitar arcoiris doble. Ahora puedo aventar pingüinitos. Con esta de aquí. Ok. Bueno, me hice un favor. Quedan arcoiris. Mis arcoiris. He hecho esto. He hecho esto que ya cancelarlo con el caballero rosa. Pero al final, no. Porque dije que quería jugar con todos los personajes. Es que como, si te lo pasas con todos los personajes, se bloqueas más personajes. Y como el caballero rosa es un DLC, no voy a poder, no voy a poder, pues, conseguir más personajes. Porque es un DLC. Pero, también me ha dado curiosidad que, también me ha dado curiosidad muchas cosas del caballero rosa. Así que, pues. Pues dije, ah, pues, a ver cómo nos va, ¿no? Ya luego lo vamos a hacer con personajes, también de la, de los cuatro caballeros. Es una espada. En sube, nos baja fuerza y nos sube tres velocidades. Ok, es una caca. Es una caca. Ok, allí atrás, allá atrás, hay una mascota. Aquí atrás. Pero no la voy a agarrar porque la tengo. Es una clase de... Es como un pajarito. Como un pajarillo. No, amigo, estoy pensando en hacer la serie en modo loco, pero yo solo... Bueno, probablemente en cooperativo, aún no estoy seguro. Porque, está muy difícil, la verdad, en modo loco. Muy bien, aquí lo logramos. Chido. Aquí tengo el boomerang. Boomerang lo consigue, es... De esta forma. Matas a este. Cuando lo matas, ocupas tener una mascota. Que es como una... Que parece un angry bird. Y esa mascota va a venir para acá. Va a agarrar el objeto. Y te lo va a dar. Lo hace en varias ocasiones. Eso. ¿Qué pasa? Yo. ¿Qué pasa? ¡K! Quiero irte el pingüino, pero... También te va a ir mal con estos porque son muy castrosos. Porque son como son arqueros también. Empiezan a meter flechas y... Son muy enfadosos. Que va llegando el... El monstruo. Podemos seguir. Ok, ese animalito nos ayuda a nadar. Nos ayuda en este lugar. Así que... Como que tampoco es muy... No muy eficiente para mí. Te puedo subir arriba de cosas. A ver, te van a ver a qué me refiero. De lo que estoy diciendo. Ok, chido. Ok, aquí vamos a play contra un jefe ahorita. Que empieza a invocar a muchos de estos. Ok, aquí está este. No me acuerdo lo que hacía. Pero tampoco es muy... Tampoco es tan eficiente usarlo. Pero... Es que... La jirafa esta ya la tengo para subir de nivel. Subir de nivel más rápido. Pero... Por eso me volvió a ponerme a otro animal. Al tigre. Al tigre. Que te aumenta la fuerza y la agilidad. No pues amigos. Ahorita... Voy a hacerles las recomendaciones. De anime. Eh... Me recomiendo mucho un anime que estoy mirando ahora. Que se llama El Felipe. Este anime pues yo ya si lo he mirado hace mucho tiempo. Digo... La escena. Que es donde pues empieza a hacerse caca todos. Es... No sé si hay mirado... Un tipo... Que es de una mujer acá caminando chido. Así. Y se empiezan a morir todos. Y... Pero así como que no se mira ni cacas. Que está haciendo ella. Ah pues... Ese. Como... A ver como le doy una explicación más eficiente. Eh... Pelirroja supongo. Con una clase de casco. Que parece de Mewtwo. Ah pues... Ella... Parece que tiene como una clase de manos invisibles por... Como para... Una clase de parte por su espalda o su hombro. No recuerdo bien. Y luego pues cuando se escapa del lugar. En el que ella está. Cuando empieza a matar a todos. Cuando ella escapa. Eh... Pues nomás llega a una... Pues llega... Llega como una clase de lugar. Llega a un lugar pues. En si. Llega con los japos. Llega. Y... De repente cambia su... Como su personalidad. No sé que anda. Y empieza a decir. New. Así. Solo dice New. No puede decir otra palabra. Que New. Así es. Pero su personalidad cambia bien chido. Así. Sus ojos cambian. Toda esa caca. Ya parecía más como una niña. Pero niña así. Tipo que no sabe ni que onda. El anime es... Eh... Gore. Obviamente es gore. Eh... Cuoco. Tres. 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 que chido chido vamos vamos, yo quedaría ese, aunque esta prenda en mi, ah policio, tengo que concentrar un poco creo que ya no, si ya chale, todo triste el pano, ahi esta arriba ya sea, ahi sea arriba el pescado ya va el agua va a ser chido hay un tiburon hay que esquivarlo, unos murciélagos, unos pueden tumbarse más Todo está concentrado en esa parte Ok, a este le golpeamos nomás Y no pasa nada Ok, tengo que golpearlo en la cabeza o algo así Tengo que darle golpes así De esa forma Como en el aire para Para que le den el efecto de los golpes Esto nomás está muerando en un golpe Así, uno de daño y ya Siempre me tumba esa cosa Malito Ok, lo logramos No, sí ¿Qué está pasando? Ayuda Está por izquierda Ok, ya Me dejaron vivir Muerda ¿Qué onda estos murciélagos? Lo primero es que me pasa Literal Qué chido Ahora sí viene el jefe Que es un gato Gigante Ahorita van a ver Ajá, ahí está Ok, para ganarle a este Según yo Ok, se lo bloquean Tenemos que ponernos en un lugar Para que Ahí está Para que el cañonazo Le dé Ok, ahora sí Ok, si están en efectos como normales No le va a afectar mucho los ataques A tal que no me golpee Ok, ahora voy a empezar a Ok, envía ese ¿Qué más va a hacer? Ok, ahí está Voy a poner aquí Lo ocupo de que le den un cañonazo Para darle buenos golpes Puedo golpearlo de todas formas Y le va a hacer daño Pero no tanto Como cuando se pone confuso Así que pues Tengo que aprovechar Ok Empiezo golpear Pero ahí quita mucha La verdad sí quita mucha vida Sus golpes Hay que ser inteligentes con él Bueno, y paciencia Ok, ahí tengo que ser casi choque Bueno, decía Me golpeó Pero eso fue un simple choque Así que no me hizo tanto efecto Ok, va a golpe Muerto Lo matamos Fácil Ok Si no hubiéramos subido de nivel, amigos Les juro que Lo hubiéramos durado Uff Todo el gameplay Entrónó para avanzar más rápido En la historia Aquí está como muerto él Lo logramos Ok, chido Ahí están las estadísticas Estas son mis estadísticas De momento Vamos a aumentar más ¿Qué? Más esto y ya Simple Ok, ahora vamos a Todavía tenemos tiempo Podemos ir para acá Vamos a ir a la tienda Ok Pues si más Tengo una Ok, voy a agarrar Voy a agarrar a todas Más que puedan Tengo mucho dinero Y lo que no consiste en dinero Pues Del entrenamiento Pelé contra el jefe Varias veces Y dinero No es muy difícil conseguir dinero Es muy fácil Si tuviera la ballena dorada Sería mucho más fácil ¿No? Porque cada ocho segundos Te da Una moneda Bueno, peleamos contra Estos Voy a subir este capítulo Amigos Voy a subir este capítulo Cuando lo suba Luego pues ya También voy a estar haciendo el otro Probablemente Obviamente van a ver Este primero Y luego voy a tener listo El otro Para Probablemente mañana Lo voy a subir En la tarde Así que va a estar mañana Es lo que Deduzco Esto va a estar listo Para ahora Chido Ok Esa Esa cabra Nos va a ayudar A taclear al enemigo Si está chido Ok Este jefe Es el que más me enfadaba Ajá Me enfadaba Porque Era un jefe Recontra Enfados A ver Que llegaban Muchos de ellos De esos De esos De esos aliados Eran muy Muy gay Que vemos Abro Hilo Que chido Muerte Ya la matamos Ok Ya todos mueren Y listo Que bueno Que no duramos Tanto Ok Ocupo Este Bueno De momento Voy a usar Este Lo de La de la Quirafa Para subir De nivel Solo servirá Para los Leveleos Ok Ahí vienen Los osillos Rotos Así Para matarlos Voy a hacer La Asquerosa Que es Aventarles Spamear A distancia Porque Obviamente Si ellos Spamean a golpes Yo también Voy a spamear Algo No Vamos Vamos Aquí Cubriéndonos Ajá Muy Siemplice Ahí está Ajá Algo No Se puede Se puede haber Quitado No Pero No Ok Aquí hay una piedra Si tuviera un sándwich La quitaría Pero No puedo Según yo Hay una mascota O una espada No recuerdo Creo que hay una espada Ok Llegamos Uh Este jefe Este jefe Yo creo Amigos Que vamos a durar Mucho Peleando Contra El El De Hielo Ok Chido Sigamos Ok Jefe A ver Ahí queda Slimes O probablemente Sea manches De caca Quien sabe Venido Ok Amigos Nomás Recordemos Que Recuerden Que Voy a Hacer la serie Cuando termina La serie Con el caballero Rosa Voy a hacer La serie Con El caballero Verde El caballero Rojo En el anterior Capítulo Creado Creado Haber dicho Se me olvida Que ya me lo había pasado Con él Así que Pues Por eso Ok Viene El jefe El jefe es muy fácil Solo es Solo golpearlo Literal Así Como todos ¿No? Solo que La única diferencia Es que Te cubres De eso Te cubres Te golpeé Te cubres Y no me da A ver si es cierto Hay gente de caca Que te intoxica Bueno pues si no Exactamente La vida real Ok Muerto Es muy básico Literal Ese jefe Ok Ahora se transformó En una mascota Esta muerde A las personas Y este Los taclea Así que Es mejor Este Ok El que muerde La mezquita como una de vida Y el que taclea Pues quita más Aquí Aquí está el dinero Por ganarle Es recompensa Y como me encanta la música Y avanzamos Que el mío Lo logramos Ok Ahora Podemos ir abajo Y a este lado Pero tenemos que ir a este lado Porque de este lado Está cerrado Ocupamos el sándwich El que nos hace Bueno no Se puede spoilear Solo diré Que nos hace Rotos Y aquí está El campo El florido Que aquí No tenemos que ir Pero Eso va a ser En el siguiente capítulo Amigos Así que Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan Ponganle La campanita Que es Gratis Algún día Le voy a cobrar Así que Campanita Rápido Así que amigos Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Nos vemos Bye Bye